hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es la entrega número 8 de la colección dakar así es en la entrega número 8 de esta colección y bueno ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta toyota hilux prototype año 2015 y bueno que les puedo decir sobre esta hermosa pick up bueno tal cual le dije esta pica es una toyota hilux prototype de radio bien bien obviamente como todos sabemos está esta toyota hilux es del sudafricano jimiel de villiers como sabemos jim jimiel de villiers es un piloto sudafricano del rally dakar recordemos que él fue campeón del rally dakar con volkswagen en el año 2009 año en el que se corrió la primera edición del rally dakar aquí en sudamérica que fue entre este país chile y argentina además además como todos sabemos con este vehículo de villiers terminó segundo en la general del año 2015 detrás de el qatar y nacer a la tía que que manejaba un mini en ese año como sabemos el campeón en el año 2015 la categoría autos del rally dakar fue en fue para el qatar y nacer a la tía a bordo de un mini y bueno esa es la historia y como todos sabemos aunque de villiers nunca fue ganador de ninguna etapa del rally dakar de ese año 2015 igual terminó segundo la general y bueno aquí pueden verlo como podemos ver los colores dominantes del vehículo son el rojo el blanco y el negro es una camioneta muy bonita podemos ver que las cuatro ruedas giran perfectamente podemos ver entre sus detalles por ejemplo la pegatina de la parte superior del parabrisas tiene los logos de total el lubricante oficial del dakar espida agro que es un coayudante agrícola fabricado en argentina macro que no sé qué será y la página web dakar puntocom podemos ver que ahí dice también imperial toyota que es el nombre del equipo oficial de toyota en el dakar macro bueno yo ya le expliqué eso no sé qué será con el logo de speed agro y el número 303 aquí en el techo podemos ver que tiene un número 303 aquí en el techo en la puerta izquierda en la puerta derecha aquí atrás también dice un 303 y en la punta del capó también tiene el número 303 innovation group que debe ser alguna alguna debe ser alguna empresa de tecnología si no me equivoco bueno hágamelo saber en los comentarios por favor que será innovation group cada vez que yo sé que yo no sepa de de qué marca será cada cada vez que yo nos que esté revisando estos vehículos y no sepa de qué marca que marca es cada cada sponsor del de los vehículos que trae que traen estos vehículos bueno hágamelo por fuerza ver en los comentarios qué será eso innovación group y con todos los sponsors que yo no sé ducs furi net here que es una marca de modems para wifi de internet podemos ver que tiene un logo aquí y otro logo acá ahí dice claramente la palabra hilux el nombre hilux acá debajo tiene incrustado en el radiador el logo de toyota sus luces delanteras south african airways cargo que es un una empresa de transporte aéreo de sudáfrica y bueno ahí claramente dice eso que no se alcanza a leer dice jimiel de villars el nombre del piloto toyota fine financial financial service que es una que es la división de servicios financieros de la marca japonesa automotriz toyota y hay otro logo de south africa airways cargo y aquí también tiene más logos de macro bueno esto también deberían hacérmelo saber en los comentarios la marca macro que no no sé qué será speed agro otro logo de speed agro macro total francis algo por ahí son francis y sport y aquí más logos que no alcanzo a leer bueno excepto este de mastercraft que es la mano la marca neumático que usa este vehículo es el logo de color rojo verde y blanco no sé qué será ahí podemos ver qué dice innovation group hágamelo saber en los comentarios por favor que es innovation group cuando vean cuando yo esté cuando me vean revisando este vehículo imperial toyota aquí otro logo de toyota financial service tfm castrol el combustible que usa este esta camioneta aquí podemos ver que en la parte de atrás tiene una especie de barra antivuelco sus luces de color rojo con sus intermitentes d o sea con sus luces de retroceso en color plateado sus guardafangos que están en las ruedas traseras y en las delanteras también y bueno aquí los mismos detalles de este otro lado muy muy bonito muy bonita esta camioneta me encanta demasiado me encanta demasiado este vehículo y bueno 100% recomendable este vehículo al igual que todas las entregas de la colección Dakar y además decirles que ya estoy casi en la mitad de la colección me quedan como si no me equivoco bueno voy a contar la cantidad de vehículos en una próxima revisión voy a contar la cantidad de vehículos que me quedan para completarla porque yo sé que termina a fines de junio esta colección con un cuatriciclo así que bueno recomendable tanto la colección así que le reitero recomendable tanto la colección como toda la entrega de este de esta de esta colección porque son todos vehículos muy bonitos y muy llamativos a la vez y sigan juntando la colección hasta llegar a la última entrega así que así que sigan comprándola en sus kioscos más cercanos y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo y además decirles que recomiendo también que lean también los fascículos con los que vienen estas miniaturas también son muy entretenidos los fascículos y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor de cuando lo vean de comentar pinchar en me gusta y suscribirse a mi cuenta soy tefe coyote f1 hasta la próxima chao cambio y fuera